¡Eh, hola! ¿Cómo va eso? Me han dicho que estáis muy pendientes del nuevo trabajo de Star Wars Jedi Survivor y no es para menos porque cada vez que hemos recibido un adelanto estamos convencidos en que nos va a esperar una aventura a lo grande. Algo que por cierto ya debería saber que se ha concebido como una trilogía y sabiendo que este quedaría en el medio, se trata de una entrega muy importante para la saga porque tomaría todo lo aprendido en la historia anterior pero asentándose y dándonos ese paso previo para una gran conclusión. Por eso y si te dijera que hay nuevos gameplays como detalles que debes saber antes de jugar a esta delicia para que cuando haya llegado el día de su lanzamiento lo hayas destrozado como también por supuesto lo haríamos en el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y me han dicho que el chiquichiqui se baila así. ¡Uno! ¡Ya! Ojalá puedas huirte a estos pasos prohibidos que ya hemos preparado para nuestra futura victoria. Bueno, antes de empezar ya debes saber que lamentablemente el juego sufrió un ligero retraso trasladando su fecha de lanzamiento hasta el próximo 28 de abril. Aunque realmente tampoco es que falte mucho para su estreno y que aparte fue beneficiado para no juntarse con lanzamientos potentes como puede ser el caso de Resident Evil 4 Remake aunque quedaría cerca de Dead Island 2 porque se han llevado muy poco tiempo entre ellos. Y bien, ante todo resulta que el portal de IGN tuvo una cobertura exclusiva para dejarnos con varios gameplays no antes vistos más una buena información para conocer un poco más de este juego porque sorprendentemente a pesar de haber quedado muy cerca de su fecha de salida pues apenas hemos tenido contenido in-game. Entonces, como seguramente muchos de los jugadores estén interesados por su combate tengo buenas noticias porque como un Jedi consolidado anteriormente sí que tuvimos un combate más que aceptable pero gracias a estas nuevas imágenes nos ha quedado claro que el combate ahora estará elevado a otro nivel ya que por ejemplo Kal durante Fallen Order sí que tenía acceso a un sable de luz tanto de una como de dos hojas pero ahora resulta que en la secuela podríamos contar con la posibilidad de agregarle hasta dos sables al mismo tiempo más también de otra postura conocida como guardia cruzada o una mezcla con el blaster. Además, como se había denominado cada postura de combate tendría su propio árbol de habilidades así que deberías esperar un completo conjunto de movimientos bastante costosos si es que quieres contar con todas sus posibilidades. De todos modos, déjame decirte que después de lo poco que se mostró sí que existen múltiples variantes en el lanzamiento del sable según la configuración así que creo yo que primero merece la pena que nos detengamos para darle una explicación ya que por lo pronto el sable estándar permitiría unas estocadas que infringirían un gran daño mientras que las dobles va a ser perfecto utilizarlas contra un grupo de enemigos ya que al ser más larga permitiría acabar con un número mayor de enemigos aunque por ejemplo sí que vimos un movimiento brutal nuevo en el ataque con el sable doble saltando y acabando con un golpe bajo que antes esto no sucedía pero realmente como habíamos comentado existirían muchas combinaciones porque se apreció como podíamos incluso atraer a los enemigos mientras lo hacía lo que se trataba de una estrategia perfecta para poder destruir a cuantos más objetivos mejor tras una caída por lo que en definitiva la suma de estas va a ser geniales para agregar nuevos movimientos mientras incluyen otros que han sido familiares en fallen order aunque no te voy a engañar en que estas nuevas armas son más emocionantes que las anteriores bien por ejemplo sí que los desarrolladores mencionaron que la postura de los dos sables fue un punto de partida para el combate básicamente porque en un primer momento querían incluirlo en el primer videojuego pero que finalmente esto no pudo ser debido a la falta del tiempo por eso ahora partiendo con estos sables duales tendrían su propio conjunto de movimientos reforzando un estilo de juego propio el cual será definitivamente diferente al que estábamos acostumbrados por eso deberías entender lo siguiente que te voy a comentar así que más o menos si decides optar por esa estrategia puede ser más o menos como un cañón de cristal ya que por el contrario sí que puede recibir más daño de lo normal pero a tu favor serías mucho más rápido con grandes combos para ejecutar por ello después de una sucesión de ataques si esperas un poco antes de presionar el siguiente botón de ataque realizarías un movimiento completamente único además de que a diferencia del sable de luz de la doble hoja sí que te permitiría cancelar tus ataques en mitad de esos movimientos lo que no dejaría de ser otra gran ventaja si es que crees que vas a recibir un ataque pronto por eso podemos decir que las otras posturas pueden ser lo más parecido a como hemos vivido en los juegos de Souls-like ya que cuando has presionado los botones de ataque no tendrías una vuelta atrás si te comprometes a realizar una animación completa sin detenerte por eso como decíamos es interesante que cuentes con el poderío de estos dos sables para utilizarlos a tu favor entonces con estas imágenes pasaríamos a la nueva postura como es la denominada sable de guardia cruzada que seguramente lo recuerdes porque había sido utilizada por Kylo Ren siendo un recurso muy útil porque al ser una hoja tan grande y pesada posiblemente sea el que más daño produzca tras impactar contra los enemigos aunque ten en cuenta que probablemente sea el más lento de todos además esta se trata de la única postura que no necesitas acercarte contra un enemigo cuando lo ataques así que mientras los vas golpeando debido a su longitud puedes atacarlos desde tu misma posición por lo que si sabes dominarlo te permitiría crear un daño masivo a tus enemigos lo que vale la pena molestarse en practicar y bueno por otro lado aunque no tuvimos mucha información al respecto resulta que la pistola Blastel sería otro recurso que podemos utilizar en mitad de los combates lo que no dejaba de ser muy interesante que nuestro Kal tenga la virtud de estar utilizando armas de cuerpo a cuerpo y también a distancia aunque no te preocupes porque esto ni mucho menos lo va a convertir en un shooter en tercera persona solo que ten en cuenta que para ciertos enemigos o quizás situaciones puedes contar con esta gran ventaja para derribarlos desde la distancia como parte de nuestro set de movimientos y que por cierto como habíamos comentado se puede prever que hay diferentes posturas a las que podemos utilizar pero solamente dos serán las que tengas asignadas en mitad de un combate para que las cambies y lo prefieres en mitad de un enfrentamiento aunque claro que va a ser posible intercambiarlas desde los puntos de meditación cuando lo prefieras lo que en parte no suena mal del todo porque así nos forzaría a pensar muy bien la próxima vez que visites uno de estos puntos por lo menos para que elijas con la cabeza y así sepas afrontar cómo va a ser tu próximo reto de todos modos el regresar a cualquiera de estos puntos de meditación debería ser mucho más fácil en este videojuego básicamente porque la reaparición o el respawn ha estado mejorando permitiendo que ahora navegues por los diferentes mundos que vamos a visitar en Jedi Survivor y que sea más agradable porque se ha confirmado el uso de viaje rápido para el juego lo que sin duda va a ser bien recibido más cuando se ha considerado esta aventura como más abierta a diferencia de los mundos anteriores con zonas más amplias como ha sido el caso del planeta Kobo uno que será donde precisamente nuestro protagonista junto a BDU nos había estrellado y acabaron aquí para convertirlo en su nuevo hogar lejos de casa donde además aquí habría una ciudad que serviría algo así como base de operaciones permitiendo que en ella pudiésemos entrenar mejorarnos y visitarla siempre que puedas además aunque Kobo parece bastante grande también encontraríamos la posibilidad de poner marcadores para que sea posible utilizar los indicadores al visitar las ubicaciones más importantes y desvelar sus secretos mientras a todo ello BDU nos intentaría dar todo tipo de información o detalles para el progreso eso sí, sobre la exploración, Kal poseerá sus habilidades para seguir avanzando aunque se pudo ver como contaba con un gancho de agarre que recordaba mucho al que había estado utilizando a Loy en el videojuego de Horizon Forbidden West, más o menos para que nos hagamos una idea de cómo era su funcionamiento ya que sólo podías agarrarte e impulsarte en aquellos puntos en específico pero quizá lo bueno es que siempre podías combinarlo con los empujones en el aire para que puedas abarcar más distancia si es que te habías quedado lejos de ese punto de agarre aunque muchos seguramente llegados a este punto estarían esperando unas fases de plataforma un poco más emocionantes que las anteriores pero recuerda que ante todo aquí no estaríamos tan limitados porque se puede utilizar la fauna salvaje tanto para desplazarte como para utilizarlo como carro de combate luego por supuesto que aparte de la exploración y el combate encontramos las áreas ocultas que el jugador más curioso debería encontrarlas como puedan ser las cámaras de meditación Jedi las cuales estarían enfocadas como un rompecabezas con la excepción de ser opcionales requiriendo en algunos casos el uso de la fuerza para atravesar la cámara y ver como por ejemplo ahora habían cambiado la resolución de los acertijos ya que se pudo ver como había una línea que salía de la batería y que deberías llevarla hasta un punto indicando también cuál es su lanzamiento confirmándose así o mejor dicho ayudándote en saber dónde es la dirección correcta para lanzarla pero ante todo ten en cuenta que a pesar de que el enfoque principal de estas cámaras sea el resolver acertijos también implicaría que necesites hacer uso de tus habilidades transversales y en algunos casos hasta el punto de combatir para superarlas aunque ten en cuenta que incluso los niveles más lineales también tendríamos secretos para descubrir ya que esto me hace acordarme que el propio IGN nos mostró unas fases jugables en un planeta lunar sin nombre describiéndose esta fase como un nivel tradicional comparable a lo que ya habíamos vivido en el videojuego de Fallen Order y sin embargo a pesar de haberse tratado de una fase más lineal tenía también una sala de desafío de combate secreto algo que por ejemplo podía recordarnos a las que habíamos vivido en Jevil May Cry donde debías luchar contra un grupo de enemigos y que en este caso se trataban de droides que a pesar de haberse presentado como enemigos débiles podían tener su complicación por el gran número de enemigos que representaban hasta que ahora llegando a las recompensas también han mejorado a diferencia de su antecesor y sinceramente no creo que se hayan deshecho de los múltiples ponchos para conseguir por lo general se sabe que habría muchas formas de personalizar a nuestro personaje durante esta secuela sencillamente porque vimos que era posible conseguir una chaqueta a través de un cofre de cosmético y por supuesto no olvidemos que a través de los incentivos de la reserva o la edición de looks también se habían presentado diferentes looks para conseguir siendo uno de ellos precisamente orientado al personaje de Obi-Wan Kenobi pero aún así parece que también es posible desbloquear diferentes peinados para cal o comprarlos directamente en la base de operaciones a pesar de que actualmente es desconocido si encontraríamos más pueblos a los que visitar y si cada uno de ellos tendría su propia mercancía aunque ya debería saber que no toda la recompensa serían a través de cosméticos ya que por ejemplo al final de esta cámara de meditación Jedi vimos como también se pudo conseguir una ventaja en la destreza por lo que ya sabemos que estas ventajas se han centrado mayormente en el combate y deben sacrificarse para mejorar nuestro estilo de combate de una forma u otra pero como decíamos todavía se desconoce cuántos espacios de ventaja tendríamos disponibles o qué pueden hacer exactamente además ya que nos ponemos con ellas se ha visto como tendríamos un nuevo poder para suspender a los enemigos en el aire permitiendo que puedas combinarlo con otros ataques siendo ahora una gran diferencia con el anterior porque afectaría a todos los enemigos que haya a tu alrededor o en tu punto de mira evitando el que tengas que estar apuntando únicamente a un objetivo aparte de también ralentizarlos funcionando más bien como una habilidad definitiva partiendo con un medidor de energía separado donde ahora tendrías que activarlo al pulsar los dos sticks al mismo tiempo y que por cierto antes de acabar se han visto varios vistazos de enemigos no antes conocidos o mejor dicho potenciados ok padawans esto es todo lo que hemos conocido tras los últimos avances y es ahora cuando me encantaría conocer si es que vais a jugarlo desde su salida o no nos vemos muy pronto con más contenido y chao clínico su salida y y i i i Gracias por ver el video.